Estamos con el director de turismo, Gustavo Villalba. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Natalia. Buenos días, audiencia. Que tuvimos un fin de semana, primero, extraordinario, porque creo que pocas veces se ha visto cinco días consecutivos de feriado y además muchísima gente visitándonos. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, trabajó un montón la gente con respecto a, ¿cómo es? Entonces, por ejemplo, el que alquila bote, el que alquila bicicleta, el que alquila calla, el que tiene gastronomía, el que tiene hotelería, todos trabajaron a full y eso me pone muy contento porque por lo menos la gente de Monte tuvo un ingreso muy lindo. Y la gente aparte se veía, la capacidad hotelera estuvo al cuánto? Al 100%. ¿Al 100% a partir de qué día? Desde el día viernes ya pusimos ahí que estaba agotada la capacidad hotelera. Impresionante. Incluso, ¿la gente fue por los alojamientos alternativos? Sí, sí, también. Nosotros tenemos una lista de alojamientos alternativos para cuando ocurre demanda. Y bueno, agradecida a la gente de los alojamientos alternativos que nos agradeció que hayamos mandado a la gente para que ellos puedan alquilar también. Incluso se notaba cuando uno veía las filas en los restaurantes, ¿no? Sí, sí. Pasó algo muy particular que hacía rato que creo que no sucedía en nuestra ciudad. Nos colmó la gente. Gracias a Dios trabajamos muy bien con las áreas que también nos competen a turismo. Porque, por ejemplo, trabajó la parte de servicio urbano que es la que hace la recolección de la basura. Que yo por lo que estuve mirando todos estos días, todos los días estuvo levantando la basura como correspondía. Después también la parte del corte de pasto que está dirigida por Coria también y anduvo muy bien. Que lo habíamos tenido limpio. Los chicos que nos ayudan, que pertenecen al área de turismo. Que permiten la limpieza de la laguna. Que por más que esté baja, nosotros lo que tratamos de brindarle al visitante y al local también es la limpieza del lado de adentro. Para que no tenga ningún inconveniente y no se afee, por la falta de agua, no se afee con la suciedad de cosas tiradas. Y se continúa con la limpieza, ¿no? Sí, sí. Ayer, por ejemplo, martes, que después de todos estos días, se hizo la limpieza desde la bajada de lancha hasta la salita de auxilios. Ahí sobre la costanera. Todo eso se sacaron como cinco o seis bolsas de basura del lado de adentro. Y hoy continuamos la limpieza desde el camping de la Matanza hacia la compuerta. Pasando por la isla y todo, se continuaba eso. Bueno, mañana continuaremos con la laguna Las Perdices de ambos lados. Y después, al otro día, pasado mañana, arrancamos del otro lado de la laguna, el camping de camioneros para adelante. Qué bueno sería poder charlar algún día así, post fin de semana largo, que tengamos que decir que no es necesario salir a recolectar la basura, ¿no? Y eso es lindo. Pasa que la gente nos visita a todo tipo de gente. Gente que es ordenada, que viene y te tira la bolsita en el lugar que corresponde. Y la otra gente que no le interesa nada y tira en cualquier lado. Nos pasa dentro del pueblo, no es solamente el que visita la laguna. Hay mucha gente que por ahí no está habituada a tirar el papel donde corresponde o a guardarlo para después tirarlo en una bolsa de basura. Lo tiran en medio de la calle y bueno. Aunque ahora ya dentro de todo, yo recuerdo hace 10 años atrás, la gente tiraba en la ruta, era un desastre. Ahora es como que ya va tomando un poco más de conciencia. Creo que por ahí viene la enseñanza en las escuelas o algo y ya los chicos como que van tomando experiencia de esto y van haciéndolo en el lugar que se necesita. Bien, vamos a anotar, hoy 4 de abril hubo que salir a recoger la basura. Vamos a ver para el próximo fin de semana largo. ¿Y cuándo es? ¿El primero de mayo? Sí, tenemos el primero de mayo porque está el 30 que es puente, me disquiero. Bien, entonces después de ese fin de semana vamos a ver si hay que salir menos y se aprendió algo. Y además este fin de semana extra large también lo que tuvo es que es algo que no se ve habitualmente, es el secuestro de una moto de agua. Sí, resulta que me llama, tenemos nosotros dentro de la Secretaría de Turismo, tenemos un señor que es guía, cuida la laguna en la parte de adentro y hace de fauna también un poco. El que vemos en la lancha. El que vemos en la lancha, Matías. Matías. Que es todo terreno, Matías. Él todos los fines de semana nos acompaña y estamos en contacto con él continuamente. Y bueno, gracias también a que este fin de semana no contábamos con el auto de seguridad porque como había mucha demanda de tránsito en la ruta y eso, nos prestó desarrollo social el auto que él se maneja, entonces hicimos desguardia en la laguna con eso. Y el día domingo me llama Matías, me dice, mira Gustavo, dice anda una lancha, dice fuera el horario permitido, dice, a ver, ¿cómo actuamos? Perdón, abro un paréntesis, recordemos que el horario permitido es mientras haya sol. A la entrada y salida del sol. Ese es el horario permitido. Entonces, ¿cómo actuamos? Como siempre, si no tiene papeles, procedemos al secuestro. Bueno, llamamos también a la policía local donde le decimos que se acerque y bueno, contata también que el vehículo donde viajaban tampoco tenía papeles. Entonces, se procedió al secuestro del auto, la moto de agua y tenía una de las cosas que nos llamó la atención que tenía, le faltaba una rueda, andaba con una llanta sola y decíamos que... El trailer. El trailer. Sí, se me escapó. Salió con lo que podía el hombre, sin papeles, sin cubierta. Quería salir a andar en la laguna. Claro, quería aprovechar el fin de semana a toda costa. Y bueno, este... Oriundo de... Isidro Casanova. Andaba con... Gente del conurbano bonaerense, terrible, gente del conurbano. Bueno, pero viste, a veces tenemos... hay gente ahí de las dos, buena y mala. Pero, bien, bueno, acataron las órdenes y todo, no tuvieron un problema, después se retiraron ellos por sus propios medios, dejando el auto y la... Caminando. Sí, sí, creo que venía un familiar a buscarlos o algo por el estilo. Así que, bueno, ahí tuvimos la primera. Después, te paso a relatar, estábamos en la oficina de turismo tipo 8, mientras estaba Matías con el movimiento de la moto de agua. Bueno, viene un vecino, se acerca, me dice, mirá que están tirando una red en la isla. Dice, fíjense, porque yo les comenté, pero no me dieron bolillas, todo. Bueno, bueno, listo. Entonces, tomamos la anotación del caso, lo llamo a Matías, como ves, me dice, mirá, estoy con esto. Bueno, le digo, justo teníamos a dos directores que estaban justo en la oficina de turismo, Sergio Montenegro y José Luis Jiménez. Entonces, nos vamos por el caso y mientras, como la policía estaba ocupada, ya te digo, en la ruta, en operativos, llamamos al CPR, Montenegro llama al CPR y acude de inmediato y, bueno, se procede a la detención de incautar la red y, como es, a labrar las multas correspondientes a las dos personas que estaban ahí. Bien, ¿es algo atípico, no? ¿O sucede con frecuencia? A mí, la primera vez. Nosotros estamos en contacto durante todo el día con la laguna, sabemos más o menos con Matías, él sabe trabajar mucho, esto lo viene haciendo desde hace años. Entonces, bueno, hemos logrado un mecanismo que nos ponemos en contacto enseguida a cualquier anormalidad que suceda dentro de la laguna, porque nosotros somos muy exigentes con los que tienen la bajada de lancha y moto de agua para saber exactamente cuando alguno de ellos no regresa, darnos aviso, entonces salir a buscarlo. Por eso, el libro RUL, que se llama, donde se hace toda la anotación correspondiente, al no regresar uno de los personas que está anotada, se da aviso a nuestra área y, entonces, procedemos a la búsqueda por si pasó o tuvo algún accidente o alguna descompostura que suele suceder. Entonces, ya nosotros tenemos el registro y podemos contactarnos enseguida. Volviendo al caso de la moto de agua, me llamaba, me pregunto, ¿no? Porque uno cuando baja uno de estos vehículos tiene que ser por uno de los lugares autorizados, no se baja en cualquier lugar una moto de agua. Sí, bueno, los muchachos no lo bajaron en el lugar correspondiente. Ah, porque si no, ahí saltaría que no tiene papeles y demás cosas, ¿no? Correcto, correcto. Sí, se está trabajando. Por eso tenemos el libro ese que te comentaba, que es donde se realizan todas las anotaciones correspondientes del vehículo y del que la maneja y todo, para nosotros, si hay algún inconveniente, proceder a la búsqueda o no. Claro, perfecto. Y volviendo al caso de la red con que estaban pescando, ¿no? La importancia del compromiso del vecino, ¿no? Que en este caso vio que se estaba haciendo algo mal, trató de alertar a esta persona y como no, digamos que no le importó lo que le estaba diciendo, que está prohibido eso que estaba haciendo, fue y avisó a las autoridades. Sí, sí, él vino, me avisó y bueno, después estuvo con nosotros cuando estábamos esperando al CPR, nos vio que estábamos en el lugar, bueno, nos agradeció que por lo menos la información que nos había traído, dice, por lo menos se ocuparon, no fue en vana. Claro. Porque a veces, bueno, suele suceder o no, el compromiso que uno tiene con el lugar es muy importante y alentamos a todos los vecinos que nos ayuden porque la laguna es de todo. Y si alguno ve alguna normalidad, que nos avisen porque somos los ojos, todos tenemos que cuidarnos el patrimonio nuestro, como también no solo en la laguna, en alguna otra situación que algún vecino vea algo anormal, que dé aviso porque tenemos que darle cumplimiento a la seguridad de todos. Bien, y que sepan también que en fines de semana tienen un horario diferente, un poquito más extendido. Sí, nosotros los fines de semana estamos atendiendo de 8 a 20 horas corridos y a veces nos quedamos un poco malos sábado, domingo, pero lo ideal es hasta las 20 horas. Perfecto. Volviendo un poquito al tema de la pesca, lo hablábamos fuera de micrófono, que uno necesita un permiso de pesca cuando se acerca y cuando se acerca con una caña de determinadas características. Sí, la caña que necesita el permiso de pesca es aquella que tiene un ril, como es, que hace una pesca deportiva, pero bien con ril. Y se tiene que acercar al club de pesca, ahí le van a dar un papel donde tiene que hacer un trámite en el VAPRO para pagar en provincia, los horarios para sacar un permiso de pesca dentro del horario bancario, porque es donde tienen que pagar alguna tasa que no recuerdo en este momento cuánto es. Que se puede hacer en cualquier lugar de la provincia, porque es provincial. Sí, sí, totalmente, totalmente. Este permiso. Bien, como para que lo tengan en cuenta, porque no es llegar y tirar la caña, que no estamos hablando de la caña esa de los chicos, hecha como precariamente. No, por eso. No, y mucha gente dice, pero ¿dónde lo puedo hacer? ¿dónde lo puedo pagar? Y señor, le digo, lamentablemente hay unos horarios de oficina donde uno tiene que hacer los trámites correspondientes. Es como cuando pagamos un impuesto en el banco, hay que pagarlo dentro del horario bancario. Y esto también, lamentablemente no tenemos algo como para nosotros hacernos cargo de cobrar esa tasa fuera del horario bancario. Perfecto. Y hablando de chicos, ve como voy hilando todo, de la caña de chicos, este fin de semana hubo algo atípico, que fue un trencito. Sí, es algo que un señor de cañuelas, Jonathan Díaz, que es la parte privada, se acercó ahora una semana, 10 días más o menos, y nos propuso traer un tren acá a Monte para que dé la vuelta a la laguna y todo. Bueno, nos acercamos a Comercio para ver qué necesitaba. Se pidió toda la papelería correspondiente. Él está habilitado en cañuelas. Tiene la BTV ya hecha, todo. Ah, ¿tiene BTV el trencito también? Sí, sí, también tiene BTV, porque al ser un vehículo, es más, viene por Ruta cuando viene para Monte. Eso es muy pintorisco, nunca me conocí con el trencito, la alegría. Sí, sí. Y bueno... Luces no le falta, dice alguien por acá. No... Está lleno de luces. Estaba muy lindo, vos sabés que es una familia que se dedica a esto, un emprendimiento que tienen ellos. Este, nosotros cuando vino a ofertarnos los servicios, va, cada uno paga, ¿no? Pero vino a ver si podíamos traerlo. Le dije, sí, los trámites, mirá, son rápidos, yo no te voy a andar con vuelta. Te vamos a decir lo que necesitas y está cumpliendo todas las necesidades que, para habilitación, no tenés ningún inconveniente. Acá en Monte tiene las puertas abiertas para poder trabajar. Este, y él a partir de las 14 horas, todos los domingos, está dando su recorrido, más o menos tarda entre 50 minutos, por lo que me dijo él, cada recorrido, porque son 11 kilómetros, tiene un costo de 40 pesos por persona. Bien, entonces va a estar todos los domingos el trencito de la alegría. Todos los domingos para disfrutarlo. Es más, ya hubo algún vecino que nos pidió el teléfono para un cumpleaños, para festejar el cumpleaños de la hija. A fiesta de egresado, de todo se puede hacer. De todo. Despedida soltera, divorcio. Bueno, hoy más común capaz que el divorcio es que la despedida soltera, porque no se casan tanto. Puede ser, puede ser. Bien, todo suma, ¿no? Todo suma para que la gente tenga más alternativas para disfrutar de nuestra localidad. Y aparte que es lindo porque recorre, los chicos se ponen contentos, porque hay un disfrazado de Mickey, una persona, todo. Y bueno, es algo colorido, distinto, que por ahí se le está dando al turista, que cuando viene con su hijo, dice, ¿qué otra alternativa tengo para el hijo? Y bueno, esta es una de las pocas. ¿Cuál es la parada oficial? La parada oficial es el turismo y en la Plaza España, frente al volveré. Va a ser rotativo ahí en la Plaza España, porque hay días que están los emprendedores, que se juntan el segundo domingo de cada mes. Entonces, se buscará una parada alternativa para no molestar. Pero esas son las dos paradas oficiales. Bien, perfecto. Todos los domingos. Todos los domingos y bueno, ah, y quiero aclarar que algunos recreos del otro lado de la Laguna nos llamaron para pedirnos el teléfono. Así paraba cuando, porque había algunos chicos que estaban en los recreos que querían subir. Entonces, para también subir. Todo un éxito. Sí, sí, sin querer, fue un éxito. Lo vi en las redes sociales, le ha gustado un montón de gente, por lo que veo. Bien, nos alegramos todos. Muchísimas gracias por su tiempo, Villalba. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos y reitero el agradecimiento para las distintas áreas que acompañan al turismo, donde todos los fines de semana tenemos que dar un examen. Bien, perfecto.